oxidados. Macri nos dejó a todos un poco oxidados. Y parece como que no nos diéramos cuenta. Parece como que todavía estuviéramos, y esto no es producto de la casualidad, sino de un sonido ambiente que han generado a lo largo de muchos años los grandes medios de comunicación, que no son ni Clarín, ni La Nación, ni Infobae, lo decimos muchas veces, sino los cientos y cientos de medios satélites que repiten y repiten y repiten lo que sacan esos diarios y nos hacen vivir en una especie de limbo, donde la mentira es la verdad y donde la verdad es la mentira. Es muy difícil sostener un equilibrio psíquico en un mundo actual, porque no es un fenómeno argentino. Hoy estaba viendo algunos de los videos que se pasaron sobre este personaje nuevo, para quien no participaba de las escuelas OE, que yo ni siquiera sabía que existían, este señor Cogitorto, que tiene pedido de captura internacional junto con otras seis personas, ya hay siete detenidos en esa causa, por esa estafa piramidal, cuya estructura yo no termino de entender, pero lo básico lo entiendo, y es que hubo mucha gente que puso la poca plata que tenía, otra que sacó créditos, otra que vendió el auto, otra que hipotecó la casa, para participar de una rentabilidad imposible, imposible, lo contrario a la meritocracia. Y resulta que la plata se juntaba, pero la plata iba para la parte de arriba de la pirámide. ¿Les suena? Es una metáfora perfecta del macrismo, en la estafa de Cogitorto. Es una metáfora perfecta de esa ilusión, de esa trampa en la que entraron millones de personas a las que Macri, con sus políticas, perjudicó, a las que les arruinó la vida, además de a tantos otros millones que nunca le creyeron, ni el saludo. Pero a mí lo que me impresiona, porque además Cogitorto le hizo la campaña, la última campaña a Diego Santilli, digamos, no es alguien que yo estoy ligando antojadizamente. Cogitorto era invitado a esos programas que nosotros nunca vemos, pero que ahora, como están pasando los recortes en otros lugares, en otros canales, uno se entera de cuál era la bosta que le daban de cenar a las audiencias en esos canales de televisión, conducidos por rubias o morochos o perirrojos, da lo mismo, que se hacen llamar periodistas y no lo son, son simples operadores. A esta altura la palabra operador suena un poco pequeña, suena un poco inocente, porque hay operadores y operadores, operaciones políticas hubo toda la vida, pero esta gente ha hecho un daño que parece increíble, que no esté tipificado, que no se pueda contrarrestar con nada, que sigan todos los días sentaditos ahí, peinaditos, con los canjes, diciendo mentiras, agrediendo, insultando, como pasó con cada tema importante para esta sociedad, siempre por el lado del daño. Y haciendo ese daño fue que lo dejaban hablar, a Cogitorto, como dejan hablar ahora, porque es la... Ustedes fíjense qué loco, ¿no? Porque en realidad el tema del día y de los próximos días es el tema del acuerdo, del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se filtró un paper, hay que ver porque se filtró, quién lo filtró, no todo el mundo tiene acceso a esa documentación, pero resulta que alguno de los diarios de la trifecta lo dio a conocer. Y por supuesto, Clarín, que no fue el único, pero bueno, es la nave insignia, en la nota daba la información correcta, que después fue corroborada por el presidente y por el... este... por Guzmán, que en realidad no sé qué cargo ocupa Guzmán, me hago lío con el gabinete, con el equipo económico, que sigo pensando que está demasiado diversificado, de modo que no podemos... sí, ministro de Hacienda, pero no podemos... digamos, no hay un equipo, los vemos a cada uno por separado, nunca los vemos a todos juntos defendiendo un proyecto. Y para continuar, para no perder el hilo, que si no me pierdo, la noticia de que se iban a estudiar las jubilaciones, ese era el título de Clarín, es decir, era realmente... ya como está, es muy difícil de tragar, pero eso faltaba a la... eso hubiese hecho... eso hubiese convertido en mentirosos a Guzmán y a Alberto Fernández, que tuvieron que salir a aclarar que la jubilación, que no va a haber ninguna reforma previsional, que las jubilaciones que se van a estudiar son los regímenes especiales, que algunos de esos regímenes especiales, como por ejemplo el de los docentes, no se van a revisar, y mencionaron a dos que, bueno, la verdad se podría contemplar sin que hubiera una sangría popular, que son las jubilaciones de privilegio que tiene el cuerpo diplomático y que tienen con el Poder Judicial, que de paso podría pagar ganancias, ¿no?, ya que hay que recaudar, porque seguimos respetando tradiciones que pusieron ellos, pero la verdad no hay ninguna diferencia, son ciudadanos comunes y corrientes, no les corre sangre azul por las venas, a nadie le corre sangre azul por las venas, aunque sea príncipe, pero mucho menos estos jueces de morondanga que tenemos nosotros acá, en este país. De 10 sacamos dos buenos y 8 que no solo no le hacen bien al país ni a la justicia, sino que hacen daño y que hacen trampa, y que no deberían estar sentados ahí. Están sentados ahí, no hay ninguna acción política todavía, o es muy lento el proceso de actuar, porque decir, está bien, pero decir sin hacer, a lo largo del tiempo va desgastando, la palabra pierde sentido, uno escucha atentamente y sigue el hilo, y trata de descifrar y de comprender el discurso de aquel dirigente que después lleva a cabo lo que dice. Eso nos pasaba con Cristina. Cada vez que Cristina hablaba, le prestábamos mucha atención, porque no solo daba un panorama completo de la situación, de modo tal que pudiéramos salirnos de esta locura, de este sonido ambiente alienante que provoca los medios de comunicación, y es así de corto, son los medios de comunicación los que provocan la alienación de millones de personas. Hoy el presidente decía que estaba harto de las mentiras instaladas. Bueno, que se desarte, que se desarte, que no las banque más, que no les paute más, y que si pauta o salen avisos oficiales, que no sea la propaganda de YPF, que sean servicios. ¿Por qué tiene que haber tanto debate público de si la nación ayudó o no a Corrientes en el incendio? ¿Por qué tiene que haber tanta controversia distractiva de si Carrió habló con Cabandier, y Cabandier, que no le contestó a Lilita, quiero también decir eso, hay gente muy injusta, o que se la agarra de la manera equivocada, se la puede agarrar si quiere con Cabandier, pero no de la manera equivocada, el tuit de Cabandier diciéndole a Carrió, ya me hablamos hace 15 minutos y te expliqué todo lo que estábamos haciendo, cuando Carrió salió a decir, no se está haciendo nada, nadie ayuda, los correntinos están solos, este gobierno es una porquería, etc. ¿Por qué tenemos que vivir esta incertidumbre? ¿Por qué no puede? Si el Estado paga, no sé por qué paga, pero si el Estado paga pauta, Clarín, ¿por qué esa pauta, en lugar de ser la propaganda de YPF, no es, en este caso, toda la ayuda que se le está dando, por ejemplo, a la provincia opositora de Corrientes, porque de ahí viene la cosa, lo que quieren instalar, es lo que hacían ellos, que ayudaban solamente a las provincias de ellos, a las provincias que eran de otro palo, ni pío. Acá no es así. Sin embargo, vemos que hay un gran caudal de dinero que se está desaprovechando, que sigue yendo a la cima de la pirámide, de esta gran estafa piramidal, que es, por un lado, la toma de la deuda, y por el otro lado, el estado de la comunicación en la Argentina. no alcanza con una radio, no alcanza con un diario, no alcanza con buenas intenciones. Hacen falta estrategias políticas, de comunicación política, que no se están aplicando porque nadie está pensando en eso. Y si está pensando, no se pone en práctica. Con pensar y no hacer no alcanza tampoco. Hay que pensar y hay que hacer. Y ya pasaron más de dos años y, la verdad, hasta los que apoyamos estamos un poco hartos de tener que estar desmintiendo todas las mentiras que se siguen diciendo, pero encima ahora con nuestros impuestos, con dinero público. No me quiero extender como el otro día porque cuando arranco no paro. pero para finalizar, porque si no me ponen caritas acá, está todo muy lindo, nena, pero para un poco el motor. A mí hay algo. El otro día yo comentaba que en un país serio, que no vendría a ser este en este momento, la palabra pública no la tiene cualquiera. Hay un momento después de descubrir mentiras después de determinados escándalos, después de determinadas defraudaciones, después de fracasos rotundos en que algunas personas pierden y está bien que la pierdan la capacidad, la posibilidad de que su palabra sea pública. Acá tenemos un carnaval de chantas hablándonos todo el día, los que preguntan y los que contestan, ahora están girando por la calecita, cabal, arancur, en la cunza, todo el corso que nos llevó a esta situación. ¿Y por qué, digamos, yo pienso en esto? Y esto es lo que me pone por momentos mal y por momentos furiosa. se puede cuestionar o no la estrategia del gobierno de Alberto Fernández en relación a la deuda. Se puede cuestionar como la cuestionó Máximo, no avalándola porque de entrada y esto es importante, no es que llegó a ese momento y dijo ah, lo que hicieron no me gusta, me voy a mi casa. Hacía dos años que le venía diciendo esta no es la estrategia y no era escuchado. Entonces, y no es una parte menor del gobierno el sector que representa Máximo, es la parte que le dio solidez electoral al presidente Fernández. Pero más allá de eso, se puede, porque van a estar dentro del frente de todos los que voten a favor del preacuerdo o los que se abstengan, seguramente no van a votar en contra, se van a abstener porque no quieren avalar algo que creen que va a salir mal. Es una preservación política y también, bueno, es ser consecuente con lo que piensan y dijeron desde un principio, no es que se les ocurra, se convirtieron ahora en lo que parece que son, fueron siempre así. El kirchnerismo desendeudó a este país. por eso a mí me parece muy loco y parte de la alienación que estamos viviendo que estemos en un escenario en el que el gobierno dice que no va a haber ajuste, la plata no alcanza, los precios no están controlados, ya los precios se están ajustando a la gente, ya va a haber suba de tarifas, mil veces se quiso hacer el aumento discriminado de tarifas y lo siguen haciendo por barrio y no por ingresos, eso se tendría que hacer a través de la FIP de acuerdo a los ingresos de cada familia porque en una misma cuadra puede haber alguien que gane mucho y puede haber otro que gane la décima parte y lo están haciendo de nuevo por zonas con lo cual esto va a traer ya sabemos lo que desencadena pero lo siguen haciendo. Ahora, lo que a mí más me irrita de esta situación es que son los ajustadores son los que tomaron la deuda son los que sabían lo que iba a pasar los que trajeron al Fondo Monetario de nuevo a la Argentina es Macri son los macristas los que produjeron esta situación ¿y para qué? para ahora criticar el ajuste ¿para qué? para que la gente lo odie Alberto Fernández ¿y para qué? para ganar en el 23 ¿y para qué? para hacernos mierda esa es la ecuación para terminar de destruir lo poco que quedó en pie esa es la ecuación a la que están apostando Macri escribe cartas sobre los que se fueron del país se equivoca de fechas los que se fueron del país de los que él habla se fueron cuando él era presidente le importa un bledo hacer el ridículo le importa un bledo que salga ese dato que la directora de inmigraciones se vaya a los sets de televisión a dar las explicaciones no importa a la gente no le importa porque hay 300 otras voces que están diciendo lo contrario en el mismo momento entonces por este camino ya sabemos que no no vamos a lograr capturar más sentido común del que capturamos hasta ahora no sé no recuerdo quién fue fue alguien muy importante que dijo que que lo verdaderamente estúpido es tratar de tener buenos resultados haciendo exactamente lo mismo que se hizo antes cuando se obtuvieron malos resultados entonces hay cosas que se siguen haciendo de la misma manera con las mismas expectativas y uno ya sabe que eso no funciona no se prueban cosas nuevas falta audacia falta autoridad lo volvemos a decir falta más que enojo faltan acciones políticas ya me están haciendo el redondelito de que tengo que redondear no es que yo no tenga nada que reprocharle o que o que no me gusten muchas cosas muchas cosas de este equipo económico tan alejado por momentos del barro sin respuestas para la promesa de campaña de que los últimos serían los primeros eso no está sucediendo en absoluto pero no me puedo olvidar y espero que se olvide la menor cantidad de gente posible aunque bueno diciéndolo desde una radio es un poco impotente que el verdadero causante de esta encrucijada atroz en la que nos ha metido el Fondo Monetario Internacional se llama Mauricio Macri y todos los macristas estuvieron de acuerdo en poner a la Argentina en una vitrina de saldos hola Sandra otro el trabajo de hormiga que debemos hacer para que se tome conciencia en toda la sociedad sobre esta estafa que describís en tu editorial si la dejamos pasar es porque muchos dirigentes nuestros terminan por convertirse en cómplices así de duro abrazo Gaspar de Palermo mira Gaspar yo lo conozco Gaspar ya lo sabíamos a Macri le votaron muchos de esos le votaron todo le votaron todo le votaron hasta los allanamientos a la casa de Cristina esto es no es la reinvención del amor es la reinvención de no sé qué pero ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? nos queda intentarlo nos queda tenemos esto y nos queda tratar de convertir esto en algo mejor no sabemos con quiénes no sabemos cómo pero lo que sabemos es que no podíamos dejar que ganara Macri ahora estamos en una instancia difícil difícil para mantener una cohesión interna pero yo insisto en que en que hay que ver el panóptico sin el panóptico se pueden tomar muy malas decisiones ¿no? Hola Sandra Jorge y equipo soy docente cuando el río suena trae consecuencias no aclares que oscurece le diría al presidente cariño Gladys de Villa Crespo supongo que no le creyó al presidente cuando dijo que no iba a haber reforma previsional yo sí le creí este no va a haber una reforma previsional como la que hizo Macri Macri la hizo y no la paga políticamente no la paga la está pagando Alberto que todavía no la hizo y tal vez no la haga nunca y le estamos pasando la factura a Alberto Fernández que no la hizo y tal vez no la haga nunca si la hace le diremos lo que corresponda pero todavía no la hizo el que la hizo fue Macri y nadie parece enojado con Macri está todo la rabia colocada acá yo creo que es lo que decíamos la otra vez es la decepción es la decepción y hay que remontar esa decepción porque en eso nos va nos jugamos mucho en equivocarnos de de enemigo ¿no? una cosa es alguien que no es con quien nos identificamos que no tiene el estilo que nos gustaría que va lento que no que se yo que no tiene las características de los dirigentes que por ahí nos convencen más eso es una cosa Macri es el mal Macri es el mal el mal absoluto es capaz de cualquier cosa que no